Aprendí rápido el nerd, ¿viste? Y sí, también con la maestra que te gusta Es verdad Tendría que hacer algo para agradecerte Sí, podría ser como un gran ramo de flores O una invitación de cine O una invitación nacional Sí, en realidad yo estaba pensando en algo más valioso Sí, también con la maestra que te gusta